Una mujer de Monterrey se ha vuelto viral luego de asistir al concierto de Nathanael Cano y recibir un beso en pleno show. La regia llamada Sandra Salazar compartió el video en su TikTok y rápidamente recibió miles de visualizaciones y comentarios. Los seguidores le preguntaron mucho sobre la hora en que llegó para estar cerca del cantante, a lo cual respondió que había hecho fila desde las 6 de la mañana. Esto dejó impresionados a muchos ya que el concierto de Nathanael comenzó a las 11.40 de la noche. Sandra estuvo de pie por más de 15 horas pero afirmó que todo valió la pena. En el video se puede observar cómo Nathanael la miraba al inicio del show y luego le envió dos besos, lo que causó risas y revuelo entre el público que gritaba de emoción. La descripción del clip viral dice, Nathanael me mandó un beso, puedo morir en paz, es el mejor. Mientras disfrutaba del concierto en el Estadio Móvil Super, Sandra compartió en sus redes sociales su experiencia y su admiración por el cantante. Según sus publicaciones en TikTok, Sandra disfruta vacacionar en diferentes playas como Los Cabos y Mazatlán, además es deportista y comparte sus rutinas de ejercicios, así como sus aventuras en la naturaleza. Desde hace tiempo, Sandra es fan de Nathanael Cano y ha comprado mercancía con su logo como gorras y playeras del cantante de Corridos tumbados. Esta dedicación y admiración culminaron en un momento especial durante el concierto que ahora ella y sus seguidores recordarán siempre. Y atención既 heavenly. Sí. Dios Dios Dios